Ya estuvo, patrón, vámonos. Espero y no sea la última vez que hacemos trato. ¡Cuidado! Esa pinche vieja se mete al contador. ¡Bumba, cabrón! Quiero que me haga parte de ese cártel. ¿Y por qué en mi cártel? ¿Con qué por qué? Yo siempre la he admirado. ¿Qué pensabas que yo no tenía suficientemente ovarios para venir aquí? Y un amigo no traiciona. ¿Qué tanto hijo de la chingada traen ustedes con la güera? ¿Qué preocupación les tiene esa pinche vieja? Mira, pendeja, en mi vida no te metas. ¿Te quedó bien claro? ¿Quién te pagó para que la cuenquilla nos matara a los hijos de puta madre? Como dice por ahí, la tercera es la vencida. No dispares. ¿Quién? Fue un agente de killer. Quiero que le pongas un cuatro a killer y que tus hombres le roben la mercancía.